Hola, soy Víctor Arrojo, soy director de la propuesta de los Establos de Su Majestad, que vamos a estrenar en el Teatro de Independencia el primero de septiembre. Yo soy David Maya, asistente de dirección del proyecto y estamos trabajando a full para que todo salga perfecto. Bueno, acá estamos haciendo un espacio en un ensayo en el de Parc, en el Centro Cultural de Parc, donde hemos hecho todo el proceso del montaje de los Establos de Su Majestad y estamos ya en la etapa final, las últimas tres semanas de ajuste y preparando todo para el estreno de septiembre. Puedo decirles que va a ser un espectáculo integral, con mucho ritmo, con mucha carga, con mucho juego y además va a tener una potente línea de reflexión para que podamos compartir una obra cargada de sentido, de concepto. Creo que la gente va a disfrutar mucho este espectáculo. Los Establos de Su Majestad llega en este nuevo montaje, porque ya se ha hecho en Mendoza varias veces, un clásico del Teatro Mendocino. La obra en realidad es original de la década, finales de la década del 60, de Fernando Lorenzo y Alberto Rodríguez Guijo, una vez estrenada en el taller Nuestro Teatro, que es un mítico proyecto de teatro independiente de nuestra provincia, de la década del 70. Y este año se cumplen 50 años del estreno nacional de los Establos de Su Majestad. Con el condimento histórico y de alguna manera social, que tiene que ver que estos 50 años también marcan en el contexto de los 40 años de la democracia en nuestro país, un hecho importante, porque es reivindicar también la presencia y la fuerza del teatro en la historia política de nuestro país. El TNT, a meses de estrenar esta obra, sufrió un atentado de la AAA, y a partir de eso marcó un poco la historia cultural y específicamente teatral de nuestra provincia. Después vinieron varios montajes. Yo tuve la oportunidad de montarla en la universidad, con estudiantes, en una cátedra que se llama Práctica Escénica, allá por el 94, en la calle Buenos Aires, en el Cajamarca. Y después hubo versiones, en el 2010 ganó el proyecto de la Comedia Municipal, Vilma Rúpulo, con este texto. Y hace muy poco, en el 19, Juan Cáceres también la montó, a modo de homenaje también, con el elenco universitario y el coro universitario. Yo la propuse para el programa Cervantes Produce en el País, que el Teatro Nacional Cervantes, como su palabra lo indica, es nacional, y tiene que tener proyectos que abarquen al territorio nacional. Desde hace 7 años más o menos, producen el país. Quiere decir que se hace cargo de las producciones importantes en provincias o en regiones, por regiones del país. En este caso, yo presenté un proyecto, que es lo de Establo de Su Majestad, con una versión de Sonia de Monte, que es una versión más acotada, más actualizada de la obra. Y bueno, fuimos seleccionados, por suerte, en 306 proyectos, quedó seleccionado este trabajo, que bueno, tenemos la oportunidad en cogestión con la provincia, porque es un proyecto ambicioso. Están todos los actores contratados, todos los equipos que hacen a las áreas artísticas del proyecto también contratados, que esto es muy importante, porque favorece la profesionalización de la escena mendocina, y esto es importante, marca un hito. Y aparte que se encuentren dos organismos, como es provincia, el Ministerio de Cultura de la Provincia y Turismo, y el Ministerio de Cultura de la Nación. El elenco está formado por grandes actores de Mendoza, y se los vamos a presentar, es Claudia Raconto, Sandra Vigiani, Pablo Díaz, Fernando Mancuso, Daniel Encinas, Matías González, y con ellos estamos construyendo los establos de su majestad. Bueno, entonces vamos a estrenar el primero de septiembre en el Estado de Independencia, el 1, el 2 y el 3 de septiembre, a las 21.30 horas, y las entradas están en entrada web. ¡Los esperamos!